de que ustedes sepan quién fue el ganador de los niños en como tú no hay dos gracias a malta india que se lleva el xbox mira recuerda para participar en como tú no hay dos envía como tú no hay dos en texto al 787-235-6749 recuerda que esto es sólo para las edades de 8 a 16 pero en este momento el que se gana el xbox con un 63 por ciento en las votaciones lo es kira benítez de la danza aérea y los casi ganadores tienen premios también gracias mi amigo y las felicidades gracias por estar con nosotros gracias chicos gracias y gracias a ustedes que votaron con nosotros en este momento nos vamos con el sábelo todo bueno calmen buenas noches hola esta es la situación necesito que el público se mantenga callado se mantenga callado porque estamos jugando por un carro y por los 10 mil dólares carmen y kent kent está en el carro hasta ahora hasta ahora kent está ganando con sesenta y siete preguntas acertadas nuestra amiga carmen tiene sesenta y una pregunta sesenta y una pregunta que sucede en agosto agosto 16 es el season la final de puerto rico gana agosto 16 el este pie es fácil son las instrucciones bien fácil nosotros estamos jugando el más que conteste preguntas correctamente de aquí agosto 16 se va a llevar el carro y los 10 mil dólares ya que hizo sesenta y siete preguntas y le toca a carmen ahora contestar ella no ha fallado así que seguimos jugando con carmen carmen está lista sí ok vamos a jugar carmen tiene sesenta y unas preguntas carmen que el grupo de rock nacional grabó una versión del tango y ira y ira de enrique santos dice polo a los piojos de los pericos a los piojos y eso es correcto en qué ciudad alemana se llevaron a cabo los juicios contra los funcionarios del nazismo después de la segunda guerra mundial a nuremberg b berlín a nuremberg correcto correcto y próxima pregunta quienes tienen su casa quienes para que sepa quienes tiene sesenta y siete preguntas carmen para bajar a quienes del carro tiene que pasar las sesenta y siete preguntas vamos con la próxima carmen cuál era el nombre de pila del flaco espineta a luis alberto de dante valentino luis alberto correcto quien escribió el famoso cuento el fantasma de canterville a oscar wild b gastón lerox a oscar wild correcto señoras y señores esto se está poniendo interesante si carmen contesta esta se va a empate con nuestro amigo kenneth carmen que animal se encuentra en la bandera del país caribeño dominica a un loro b una grulla a un loro correcto 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 esta es la situación esto señoras y señores se ha empatado pero carmen no ha fallado eso significa que carmen sigue contestando el lunes por el carro están empates en este momento señoras y señores esto está bien interesante mis amigos nos vemos el lunes por ahí viene la reina del sur buenas noches dios me lo bendiga todo público y ya 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 Mucha paz, mucha salud.